¿Qué tal? Qué gusto que están nuevamente sintonizándonos, aunque ya no sé si sintonizaba porque es como la radio, pero qué bueno que están aquí. Como tú sabes, todos los martes estamos enseñando. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa. Hemos estado viendo el libro de Juan, Primera de Juan, el cual habla de la importancia de tener esa comunión con Dios para tener comunión con mi prójimo. Y bueno, acompaña mi prójimo, que es mi bella y hermosa esposa. Y siempre ha sido nuestro anhelo el poder enseñar y aprender de la palabra. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento, para que sepas cómo enfrentar la vida, para que sepas tu responsabilidad, los derechos que te da y sobre todo poseer la tierra. Me encanta cuando dice el Señor, posee la tierra. Y yo quiero ser, no sé tú, pero yo pienso que sí, al igual que Josué y Caleb, que poseen la tierra. No nos quedamos de este lado, sino entramos y poseemos y tomamos sus promesas. Pero quisiera antes empezar, como bien dice mi querido pastor Joel, con un chiste. Mi amor, tú que eres tan lectora de la escritura, ¿por qué razón Juan llegó primero a la tumba cuando Pedro salió corriendo antes y Juan lo rebasa y llega a la tumba cuando Jesús resucitó? ¿Tú sabes? Porque era más veloz. No, mi amor, es que Juan tenía tres velocidades, primera, segunda y tercera. Claro, aquí en los Estados Unidos son carros automáticos, ya no existe eso. Ya no es chiste aquí. Pero ahí veremos el capítulo 3 de Primera de Juan y dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y eso somos, y eso somos. Hay una versión que me encantó que dice, nombrados, llamados y contados. Cuando tú sabes quién eres, significa que tienes identidad. Es uno de los grandes problemas en la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde voy? Pero cuando tú y yo sabemos que somos hijos de Dios, y ciertamente lo somos porque tomamos la decisión de recibir a Cristo, reconocer su sacrificio por nuestros pecados y vivir a la manera que Él nos indica, nos da esa seguridad y esa identidad. Lo cual significa, ya no importa mi pasaporte, porque somos ciudadanos del reino. Quisiera poner un ejemplo en cuanto al nombrados, llamados y contados. Tú eres hijo del rey, estás un día comprando en un centro comercial y en ese centro comercial resulta que hay una gran multitud, tú eres el hijo del rey, está ahí y llega el rey y en eso menciona tu nombre y dice, Ramón, ven. Y tú volteas y dices, me habló mi papá, voy para allá. Pero cuando te vas acercando al lugar donde escuchaste que el papá te llamó, también se acerca otro Ramón. No, vale, es que son Ramones. Porque te nombró, nombró tu nombre, pero cuando te acercan los otros Ramones, dice, no, yo te llamé a ti, a ti, porque tú eres mi hijo. ¿Qué significa? Que te contó como su familia. En otras palabras, ya no eres del montón. ¿Por qué? Porque te nombró, te llamó y te contó como miembro de tu familia. Pero aquí viene el desafío, porque él también quiere contar contigo para establecer su reino y su voluntad y puedan ver en ti a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Verso 3, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Esa es una decisión personal, saber que él va a venir. Imagínate, me hizo recordar esa historia donde Jesús cuenta de que invitaron a una boda, no pudieron ir, entraron otros, pero había uno que no venía bien vestido. Y le dice, vas para afuera, compadre, lo estoy resumiendo. Pero la razón por cuál, porque él no le dio el valor a esa boda. Es lo mismo con el Señor, él se va a manifestar, va a venir, pero si tengo esa esperanza puesta en mí, ¿qué hago? Me purifico para que cuando llegue ese día. Ahora, cuando el Señor empezó la obra en ti y en mí, él la va a perfeccionar, pero tienes que permanecer. Muchas veces permanecemos en la iglesia, pero no conocemos su palabra. O al revés, conocemos su palabra, pero no queremos relación con el otro. O es muy fácil amar a Dios, pero mi mujer, ¿tú crees que estoy calvo así? No, mi mujer, ahí empieza el amor, ahí empieza. Por eso, cuando te purificas, me encanta esta canción, cuando dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Aunque nadie vaya conmigo, yo no vuelvo atrás. Al mundo detrás de mí, la cruz delante de mí, y no vuelvo atrás. Esa es una decisión que tú tomas. Por eso, el purificarse es una decisión personal que tú tomas, que tú decides, que eres intencional. Muchas veces luchamos, como vimos en el capítulo 2 de lo que comentaba Alan. Vivimos en esos dos mundos. No, hay que vivir uno. ¿Cuál? El del Señor. Pero tienes que ser intencional. ¿Cuesta? Sí. Por eso Jesús dijo, el que cuida su vida, la perderá. Pero el que la pierde, la gana. Y sí, ciertamente. Y hablando en cuanto a purificación, me hace pensar un poquito en que cómo nos purificamos. Y nada más voy a mencionar que eso, lo que se purifica, realmente no es el espíritu. Ese ya nació de nuevo. Pero lo que hay que purificar y mantener puro es el alma. Yo creo que las emociones, los pensamientos, todo eso, por algo nos invita a la escritura a renovar nuestra manera de ser. Y bueno. Qué interesante lo que comentas. Sí, pero continuando con lo que estamos volviendo, regresando, porque estamos hablando de lo que es la comunión de nosotros con el Padre, la comunión de nosotros con la gente, esa comunión que debe de haber. Y bueno, hay obstáculos, hay barreras para la comunión. Y en los siguientes versículos, voy a leer de la versión, la nueva Biblia, vida, en los versículos que hablan sobre el obstáculo número uno. Y yo creo que es el obstáculo, es el obstáculo. ¿Cuál quieren que sea? Yo creo que ya lo dedujeron, ¿verdad? El pecado. Bueno, verso 4. El que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. Me voy a detener un poquito aquí, amor, ¿verdad? En estos poquitos versículos para hablar sobre esto. Está hablando de que el que comete pecado rompe la ley. La ley de Dios, porque eso es lo que es el pecado, quebrantar la ley de Dios. Yo estaba investigando un poco más sobre este asunto. Me llamó la atención y leía a otro comentarista. Y él está hablando de que en este punto, en el idioma en el que la escritura fue hecha, está hablando en el griego de dos palabras distintas. Una que no tendremos una traducción exacta en nuestro español, pero una viene a ser lo que es el pecado, que viene a ser el violar los mandamientos, violar la ley de Dios. Esa es la primera palabra que usa como pecado. La segunda palabra que usan ellos como pecado es, digamos, lo que he puesto en nuestro español sería como vivir sin ley. Y eso de vivir sin ley equivale a, lo identifica, esa palabra estaba en el griego muy ligada a la rebelión de Satanás en contra de Dios. Entonces, hago lo que quiero, hago lo que quiero, vivo como quiero y vivo sin una ley, sin limitaciones. Vivo, como mencionaba Alan, en la palabra mundo, en que vivo como el mundo me dicta y como el mundo quiera. Entonces, es interesante si mantenemos ese concepto en mente con lo que vamos a estar hablando aquí con respecto al pecado, porque ahorita vamos, me voy a explicar más. Ok, en el verso 5 aquí hay algo muy importante. Es clave, clave saber que eso era justo lo que se necesitaba. En Adán entró el pecado, pero se necesitaba un hombre que venciera al pecado en las mismas condiciones en que Adán se dio al pecado. Entonces, por eso es que Dios manda a Jesús en forma de hombre. Y Jesús vive y es tentado, igual que lo somos todos, hombres y mujeres, pero nunca cometió pecado. Aquí lo dice, jamás cometió pecado. Y entonces, ¿qué hizo al jamás cometer pecado? Lo venció. Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque venció al pecado, lo derrotó, está por encima de él. Y entonces, toma él esa victoria y se vuelve hacia la humanidad y dice, aquí está, aquí está mi victoria. Entonces, es profundo esta parte, y luego sigue diciendo que el que permanece cerca de él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. Estamos hablando aquí de una diferencia entre el que practica el pecado, el que vive pecando. Al que llega a pecar. Y continúa en los tres versos que siguen y dice, Hijitos, no se dejen engañar, el que practica la justicia es justo, como Jesús es justo. El que practica el pecado, pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado, porque han nacido de Dios. Ok. Regresando a la explicación primera de la palabra pecado, que es romper, faltar, fallar a la ley de Dios, fallar a los mandamientos de Dios. Con la otra, significado de pecado, de vivir sin ley, de vivir en esa condición de rebelión interna, como la de Satanás en contra de Dios. Aquí de lo que está hablando es que no nos dejemos engañar en cuanto a que si tú realmente entregaste tu vida a Cristo, si realmente Jesús vive en tu corazón y te mantienes en él, el hecho de que Jesús viva en ti, él ahora sí que vive en ti y domina en ti. Ahora, eso no quiere decir que no seamos tentados. Jesús fue tentado y nosotros también somos tentados. Y recuerden que el ser tentado no quiere decir que ya pecaste. Ok, llega la tentación y ahí está, pero si no cedes a ella, no has pecado. Es que el diablo es más fuerte, hermano. No, pero Cristo está en mí. Yo decido, en un momento dado, yo cedo esa tentación y ya pequé. Pero entonces estoy en esa definición del pecado que quebranté la ley de Dios. Por eso es el que practica, ¿verdad? Pero la otra persona es la que practica el pecado. Yo puedo vivir unida a Cristo, en Cristo, vivir a Jesús, su palabra. Y entonces viene la tentación y puedo resistirla o decidir decirle que no. Pero en caso de que cedo a la tentación y peco, porque no es que me equivoque, ¿verdad? Ya hablamos acerca de eso en otra ocasión. Claro. De que... Un error. No, no es un error, pequé, peco. Entonces, abogado, dice la Escritura, que tengo para con el Padre a Jesucristo el justo. Me arrepiento, le pido perdón a Dios y yo sé que Dios me perdona. Eso es muy diferente a que viva yo constantemente una vida de pecado entregada al mundo y que viva sin, en una actitud de rebeldía de que no quiero saber de Dios. Entonces, aquí está hablando de esto. Y me encanta, como dices tú, la segunda parte del versículo 8, porque nos dice para qué apareció Jesús. Parte de lo que vino a hacer, a destruir las obras del diablo. Esa fue parte de su misión, destruir las obras del diablo. Y las destruye, ¿de qué manera? En el punto en que nosotros lo hacemos par, o sea, viene a vivir en nosotros. En ese momento, el Espíritu Santo en nosotros nos da el poder y la fuerza para resistir la tentación y que las obras del diablo se vean vencidas. Queda entonces explicado lo que dice el versículo 9, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no vivo peque y peque y peque y peque y peque, sino que vivo abrazado del Señor, vivo buscando hacer su voluntad, cumpliendo lo que Él pone en mi corazón y lo que me dice su palabra. Practico la justicia. Me purifico, volviendo a los versículos anteriores. Y en el momento en que peco, pido perdón, me arrepiento, me levanto y sigo corriendo hacia ese llamamiento que tengo en Jesucristo. Mientras que el que no ha nacido de Dios, pues vive pecando constantemente. Verso 10, me gusta esta conclusión. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Fácil. Y lo dice, el que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Eso, me hizo recordar ahorita que hablabas de la rebelión. Tú recordarás, tenemos casi 50 años de conocernos, 40 y tantos de vivir juntos. Ya me conociste. De casados, de casados. No piensen otra cosa, hermanos. No piensen. De casados y vivir juntos. Y cuando tú me conociste, era un tipo mal hablado. O sea, usaba las preposiciones para unir los verbos, pero todo eran culebras y sapos. Ajos y cebollas. Pero hoy, incluso a veces el escuchar, yo como digo, híjole, causa algo, ¿no? Sí. Pero veo cómo es cierto lo que dice la palabra. Y me hiciste pensar mucho porque dice en el verso 9, porque la simiente de Dios permanece en él. Ah, en tu versión dice así. Ajá. A ver, amor, ¿cómo dice el tuyo? Belmillo dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, yo me conduzco en base a lo que soy. Si soy pecador, voy a pecar. Si soy nacido de Dios, entonces soy. Por lo tanto, no peco. O sea, no practico viviendo el pecado porque la simiente está en mí. Y me traje esta hermosa papita que me llamó mucho la atención, ¿cómo empezó a retoñar? Así es. Esta es una simiente. Ajá. Si yo la siembro en tierra, ¿cuál será la simiente? Papa. No va a dar frijoles, va a dar papa. Porque es la simiente, es la naturaleza. Y es lo mismo, por eso dice que el que es nacido de Dios. Ahora, aquí es donde me gustó mucho lo que dijiste, porque esta gran diferencia de cómo reconozco es, uno, el que practica la justicia es de Dios, pero el que no la practica no es de Dios. Ahora, no significa que no hay oportunidad. Siempre hay oportunidad, porque él es lento para la ira y misericordioso. Así es. Pero también vendrá. Por eso hay que aprovechar este gap, este espacio de tiempo, porque hay siempre la oportunidad de vivir libres, de vivir diferente. ¿Cómo ponerlo en obra, no? Verso 13, dice, no amemos de palabra, sino de hecho. Porque muchas veces decimos, yo amo a Dios, amo a Dios, y quiero mucho a Dios, pero mi esposa, ay, hermanos. Mi hermanito, el que veo en la iglesia, uf, el trabajar con Marcelo, uf, no, hombre, olvídalo. No, está difícil. Aquí es donde empieza, precisamente. O sea, si amo a Dios, estoy en comunión con Dios, entonces me será fácil estar en lo horizontal. Así es. Pero si no estoy en lo vertical, no puedo estar en lo horizontal. O si me quedo en lo horizontal sin él, ahí me quedo, en el mundo. Entonces condiciono mi manera de amar. Condiciono a quienes sí y a quienes no. Hace poco, recordarás, amor, que estuvimos de viaje en un retiro. Y me encantó cuando escuché cómo alguien le daba más propina a alguien cuando era tratado mal. Ay, sí. Eso me impactó. Fue un ejemplo impactante. Porque muchas veces cuando uno es tratado mal en el restaurante, hasta le quitas el 10 o el 15, no le das nada, porque estás enojado. Sí. Pero él dijo, no, yo le doy más. Y uno dice, guau, dice, porque Dios ama. Así es. Así él lo dijo. Ese a mí me impactó. Sí. Porque Dios nos ve lo valioso y la oportunidad que nos brinda siempre. Por eso no hay que perder esta oportunidad. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está. Ven a mi vida. Quiero vivir tu vida. Por eso dice, hermanos, no se maravillen, verso 13, si el mundo los odia. Mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Dije, hemos tenido muchos años en el pasado a punto de divorcio. Lo veo mucho en consejería. Ese es el área en que pastoreo, consejería. Mi esposa y yo estamos en esa área y nos damos cuenta como muchos matrimonios quedan atorados ahí. Porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no están dispuestos a perdonar. Simplemente porque deciden permanecer en muerte. Me encanta la segunda parte que dice, el que no ama permanece en muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Y en esto conocemos el amor, que él puso su vida por nosotros. Cuando un matrimonio pone su vida por ella y ella por uno, de acuerdo al Señor, eso sale. Hace unos meses festejamos 43 años. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cuándo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Pero una cosa sí sabemos y tenemos esa certeza, que esta palabra es verdad. Así es. Y que lo podemos vivir. Por eso dice, que el que practica es día a día a día. Y de eso se trata este libro de Juan. Precisamente de comunión con Dios, comunión con mis hermanos, porque somos hijos de Dios. Y por lo tanto, nos conducimos como él. Ahí en el versículo 15 que acabas de leer, en donde dice que el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Y bueno, a lo mejor yo puedo pensar, tú puedes pensar, y ustedes, tú que estás detrás de la pantalla, vas a decir, Ah, pues yo no he matado a nadie. ¿Verdad? Entonces, pues... Ese sí robó, ese sí mató, ese sí es pecador, yo no. Entonces, yo no he matado a nadie. Pero, ¿qué tal nuestras palabras? ¿Qué tal nuestras acciones? Nuestras actitudes. Eso puede traer, ahora sí que un tipo de muerte también, ¿verdad? Porque trae un dolor profundo al corazón de los que nos rodean. Y cuando esto... Aún el ignorar a la gente. El ignorar. Yo puedo pasar junto a alguien y lo ignoro. Sí, el ignorar. Eso, hay quien dice que la ignorancia es peor, ¿verdad? Que el odio. ¡Wow! Y bueno, dice, bueno, pues... ¿Esa no lo había escuchado? Sí, yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, si por lo menos me odia, ya sé que algo siente por mí. Aunque sea negativo, pero si me ignora, quiere decir que no le importó nada, que soy un cero a la izquierda. Qué cosas, ¿no? ¡Wow! Pero, ¿cómo entonces el hecho de que siendo hijos de Dios tengamos ese tipo de sentimientos en nuestro corazón? ¡Claro! Estamos, de alguna manera, matando a alguien. Y volvemos al punto de la purificación. Son precisamente este tipo de cosas las que tienen que salir. Porque el hecho de que yo aborrezca a alguien y de que no haya esa comunión con la persona, ya estoy poniendo un obstáculo y mi comunicación con el Señor no está bien. Claro. Y yo creo que aquellos de ustedes que sean padres de familia lo van a entender perfectamente con este ejemplo. ¿Cuántas veces como padres vemos que nuestros hijos se pelean, vemos que están enojados el uno con el otro, que no se quieren hablar? Y nos duele. Como padres, nos duele que nuestros hijos tengan esos momentos en los que están tan molestos el uno con el otro. Igual pasa con nuestro Padre Celestial. Él espera como Padre que entre nosotros haya ese amor y esa unidad, esa comunión. Que estemos dispuestos a ir un poco más allá para perdonar las faltas de ellos y perdonar los pecados que cometan en contra de nosotros. Eso agrada a nuestro Padre. El hecho de que haya esa comunión entre nosotros trae unidad en el cuerpo de Cristo, pero además nos une también al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque si yo tengo comunión con Él, tengo comunión con los que me rodean y viceversa. Yo creo que un Padre sano, cuando ve a sus hijos en armonía, está en paz. Claro. Pero cuando ve que sus hijos tienen contienda el uno con el otro, wow, qué duro, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría para no ser de ellos y darle paz al Padre. Así es. Darle paz al Padre. Fíjate que en el verso 17 me encanta porque... El 16. El 16. Te encanta el 17 y a mí el 16. Dilo, mi amor. Al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. O sea, nos puso la muestra, nos puso el ejemplo. Y su ejemplo es que estuvo dispuesto a morir por nosotros. El ayudar, ¿no? Al hermano. Exactamente. Y como el capítulo 4 lo vamos a ver, otros, como hay un balance, porque hay algunos hermanos que se quieren pasar de él. Eso es harina de otro. Eso es otro bello. Pero es cierto lo que tú mencionas. Si quieres seguir agregando, amor. Bueno, lo que iba a decir, que nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y hay veces en que, honestamente, somos comodinos, somos egoístas, ¿por qué no decirlo? Como en el cielo. Sí, sí, te ayudo siempre y cuando no me hagas salirme de mi camino, siempre y cuando no me incomodes un poco, siempre y cuando no me saques de mi rutina. ¿Qué tal? Y Jesús nos puso un ejemplo grandísimo. Y muchas veces el amar a los hermanos, sí, nos va a requerir salir de nuestra rutina, hacernos a un lado, dar, hacer un esfuerzo por ayudar a la gente, qué sé yo, ayudar hasta financieramente, y creo que lo menciono un poquito más allá, en que vemos necesidad, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar. O sea, simplemente tenemos el ejemplo. Pero me hiciste recordar como cuando pasamos un huracán, ¿no? Que llegaron personas a casa y, en cierta manera, nos dimos cuenta de lo egoísta que éramos, porque, pues, la casa quedó un desastre, pero vimos que había armonía, comunión, risa. Así es. Y a veces uno se fija más en lo material, que mi casa, esto, pero el extenderse y sacar ese sentimiento de amar al otro y entender, con esa coñonía, esa relación, lo valoras más. Así es. Por eso, verso 17, como bien dices, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. Es como, ¿cuántas veces yo escucho, te amo, hermano, te amo, los amamos? Entonces, ¿really? Los hechos hablan más. Nunca voy a olvidar un mensaje, tú te acordarás, amor, de Wayne Myers, un misionero tremendo en México, que amó México con todo su corazón. Y ahí vive, y lo ama. Y ahí sigue el hombre. Más de 90 años. Tiene más, tiene casi 100 años el hombre. Y un día nos dio una enseñanza de cómo, cuando terminó su mensaje en la iglesia, alguien dijo, hermano Wayne, cuánto lo amamos, qué tremendo mensaje. Si usted necesita algo, por favor, avíseme. Yo, aquí estamos para servirle. Y el hermano Wayne tenía su pie sobre la llanta, ¿verdad? Puesto en la llanta. De su carro, ¿verdad? En su carro, y él contando la historia como enseñanza, decía, ay, hermanito, ¿cómo puede decir a este hermanito que me ama y que está listo para servir? Si mi pie que está sobre la llanta y la llanta está lisa. Necesito llantas. Si lo que está viendo no lo ve, ¿cómo va a oír al Espíritu de Dios? Cierto. Cuando lo dijo Wayne, dije, es verdad, hermano, nunca he olvidado esa lección. Así es. Hace no sé cuántos años, pero hechos son palabras. Es como cuando alguien fallece y le llevan flores y flores y flores y nunca en vida le llevaron flores. Por eso bien dice la poetisa mexicana, en vida, mi hermano, en vida. Verso 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. En cualquier cosa en que nuestro corazón no nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y él sabe todas estas cosas. Aclara ahí, mi amor. Sí, claro. Yo sé que tienes ahí algo. Claro. Así sabremos a ciencia cierta que somos de la verdad y nos sentiremos seguros ante la presencia de Dios. Y lo que está hablando en esta parte, en el versículo 19 y 20, es en la obra del Espíritu Santo. Y es maravilloso saber que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros hemos pecado o no hemos amado a nuestro hermano y no hemos hecho, a lo mejor, como en el caso, el ejemplo del hermano Wayne Myers, después me doy cuenta de que, ay, caray, pongamos que yo era la persona, ¿cómo no fui consciente de que las llantas, este, en... Estaban lisas. Estaban lisas. En otros países que quise acordarme del nombre. Gauchos. Que se llaman a los cauchos, ¿verdad? Cauchos. Este, estaban lisas. La labor del Espíritu Santo me convence cuando pude haber hecho algo y no lo hice, o cuando he pecado incluso. Y eso es, bendito Dios, por esa labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hay puntos en donde Él nos hace reaccionar y nos hace darnos cuenta de que, oye, aquí estuviste mal, hay algo que nos condena, o sea, que nos culpa, hay un... O nos redirecciona. Claro, después de eso, pero lo primero, o sea, surge en uno la incomodidad, el redarguir del Espíritu en tu interior. Y después, claro, eso nos lleva a arrepentirnos y a redireccionar. En el mejor de los casos, confiemos en que siempre es así. Hay veces que uno como que quiere hacer oídos sordos y como jugaban los niños, no oigo, no oigo, soy de palo. Pero hay veces también, y creo que en este sentido aquí, Juan lo dice también, que hay veces en las que uno se equivocó, Dios lo perdona, pero así todo como que hay quienes insisten en seguirse sintiendo culpables, o si el enemigo viene y lo acusa de culpa, en vez de aferrarse al perdón de Dios, retienen eso. Dicen como de que... Retienen la culpa más que el... Retienen la culpa, exacto, más que el perdón de Dios, exacto, mi amor. Y aquí lo que dice, y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Dios sabe que si ya nos perdonó, no debemos permitir que el enemigo nos condene y nos haga sentir culpables. Como muchas veces la falta de perdón a sí mismos, ¿no? Así es. Yo creo que una de las luchas más grandes es que las personas se perdonen a sí mismas. Así es, definitivamente. Por eso dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Hacemos como resultado de qué? De lo que somos en Él. Verso 20, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo lo que tú estás mencionando. Es permanecer, estar. Es como, a Dios gracias podemos decirlo, hemos permanecido juntos en nuestro matrimonio como decisión de decir, Señor, hágase tu voluntad. Es permanecer. No quiere decir que ya terminamos. Así es. No. Estamos todavía en el alambre, por así decirlo, caminando en la relación de permanecer. Por eso dice Pablo, hay que correr, hay que correr la carrera, pero hay que correrla para ganar. Pero es un maratón. Y el que practica la justicia es como el ejercitarse. Hay que ejercitarse vez tras vez, como el perdón, el amor, el aceptar que me equivoqué. Es todo un proceso. Porque muchas veces nos quedamos en estos eventos. Escuchamos algo, lo captamos, pero es un evento. Pero si adquirimos el proceso de ir practicando vez tras vez, que da como resultado, lo vamos viviendo. Lo vamos viviendo. No sé si tengas algo más que agregar, mi amor. Bueno, quiero subrayar el hecho, el verso 23 que ya leíste, donde dice que su mandamiento es que creamos en Jesucristo su Hijo y que nos amemos unos a otros. O sea, es un mandamiento con dos partes. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que creamos en el Señor Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Están ligados a un punto. Si no conozco a Él. Así es, que si no creo en Él, si no creo en lo que Él vino a hacer, si no creo en su redención, en su nombre, entonces no puedo amar. El que no conoce a Dios, no conoce el amor. Porque el amor es de Dios. Exactamente, exactamente. Y bueno, haciendo un poquito una recapitulación de esto, vemos lo que tiene que ver con el pecado y los que practican el pecado, que nosotros no somos de los que deberíamos practicar el pecado si es que hemos nacido de Dios. Porque la naturaleza, la simiente, la vida de Dios, como lo ejemplificaste, está en nosotros. Ese es un obstáculo para la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y la segunda parte es que nos amemos, que nos amemos unos a los otros, así como Él nos ha amado. Por eso esa canción, vuelvo a repetirla, ¿no? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Así es. En mi país le llamamos, no te me rajes Jalisco. O sea, no te rajes, compadre. Dale. No te eches atrás. Dale. Cuánto te lleve, no te importa. Dale. Sigue adelante. Te caíste, fallaste, levántate, límpiate las rodillas, agárrate de la mano del Señor y sigue adelante. El mundo detrás de ti, los deseos y la cruz, Jesús. Por eso dice Pablo, mis ojos puestos en Jesús. Mis ojos puestos en Él. Ahí es donde debemos estar. Por eso no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Por eso bien decía Alan en el otro capítulo, abogado tenemos. Fallaste, vuélvete a agarrar al Señor. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de esa comunión para que seamos hijos de Dios. Dios necesita de ti. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Quiero repetirlo una vez más. Dios cuenta contigo. Porque si ven a Cristo en ti, ven a Dios. Y ven que el Señor es real. Porque tú decidiste vivir conforme a su voluntad. Permaneciste en Él. Practicaste la justicia. Aborreciste lo malo. Es ese caminar. Es como irse desvistiendo. Por eso hay un versículo que dice, me despojo. Me voy quitando la ropa vieja y me voy vistiendo de ropas reales. Tú eres importante para el Señor. No perdamos la oportunidad de precisamente poner el anillo que Él nos puso de hijos de Dios. Simplemente piensa esto. ¿Es mis actitudes y comportamientos de acuerdo al Padre? Si es no, date la oportunidad diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Ven a mi corazón. Estoy dispuesto a seguir adelante. Y si dices sí, sigue. Pero no en tu propia justicia, sino en la gracia y en la misericordia del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te siga levantando. Y que tú te aferres y decidas seguir a Jesús y no vuelvas atrás. Y seguimos en contacto. Y el próximo martes estaremos con ustedes. Que Dios los bendiga. ¿No oramos? ¿No oramos? Claro. Mi amor. Estaba tratando de encontrar un versículo que habla de que no somos de los que retroceden. Cuando dijiste eso, que no retrocedemos para perdición. Hablando de la canción. Y en eso estaba. ¿Encontraste? No, no lo encontré. Pero sé que es en Romanos. Y habla de que no somos de los que retroceden para perdición. Y para volver al mundo. Sino que continuamos y avanzamos. Y Señor, en esta hora ponemos delante de ti nuestras vidas. Ponemos delante de ti también a cada uno de los que están viendo este programa. Cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla. Señor, te damos gracias porque cada uno de ellos son personas que han decidido seguirte a ti. Son personas que han decidido no dar marcha atrás. Son personas, Señor, que no son de los que retroceden para volver a perdición. Son personas que te aman. Padre, gracias porque tú en nosotros somos mayoría, Señor. Gracias porque tu fuerza es la que nos sostiene. Gracias porque eres tú el que nos recuerda tu palabra. Padre bendito, no queremos estar engañados. Sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice tu palabra. Y a veces nuestro corazón nos engaña, Señor, haciéndonos pensar que porque conocemos tu palabra o sabemos cierta parte de las escrituras, las estamos viviendo. Pero yo te pido, Señor, Espíritu Santo precioso, te pido que en esta hora tú mismo nos redargullas a nosotros, a cada uno, de qué es lo que estamos viviendo de tu palabra y qué es lo que realmente conocemos, pero no estamos viviendo. No queremos ser engañados. Queremos vivir de acuerdo a la luz. Queremos vivir de acuerdo a la verdad. Queremos vivir de acuerdo a la palabra. Queremos vivir de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a cumplirlo y a vivirlo. Te exaltamos, te bendecimos, te magnificamos, te glorificamos a ti, el único y sabio Dios, que es el único digno de recibir toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Amén.